Oh, que maravilloso es el Señor, yo me extraño tanto al saber que cada día me ama, y siempre, siempre cantaré a mi Dios. Yo me extraño tanto al saber que Cristo cada día me ama, porque Jesucristo de un principio me dio su amor. Yo me extraño tanto al saber que Cristo cada día me ama, porque Jesucristo de un principio me dio su amor. Cantaré a Dios, cantaré a Dios, cantaré a Dios, y aunque en las pruebas, cantaré a Dios, y aunque en las pruebas y en tribulaciones, cantaré a Dios, cantaré a Dios, cantaré a Dios, porque yo sentí de su inspiración. ¡Suscríbete al canal! Aunque muchas personas que me critiquen y me murmuren, y a través de las críticas y de las pruebas cantaré a Dios. Aunque muchas personas que me critiquen y me murmuren, y a través de las críticas y de las pruebas cantaré a Dios, cantaré a Dios, cantaré a Dios, cantaré a Dios, y aunque en las pruebas, cantaré a Dios, y aunque en las pruebas. En tribulaciones cantaré a Dios, cantaré a Dios, cantaré a Dios, porque yo sentí de su inspiración. ¡Adiós! 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 Te doy gracias, Señor, por sentir este anhelo! Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Yo sé que el fin se acerca más sin más. Ayúdame, Señor, seguir siempre en tus pisadas, ayúdame, Señor. Aunque en esta vida se va y se va. Música Pero Cristo ofrece salvación, estando en el mundo vi una luz. Y esa luz era el Señor, estaba en el mundo y no encontré. Música Esa paz que tanto lo busqué, estaba en el mundo y no encontré. Música La esperanza que tanto busqué. Música 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 Es porque tan alto existe, y cualquiera que se ensalzare, será humillado en el Señor. ¡Gracias! A veces es tristeza, a veces es dolor, pero todos tenemos luchas, sufrimientos en la vida. No importa lo que venga, tenemos que enfrentarnos, pero Dios lo sabe todos, pediremos de tu ayuda. Pero no tenemos por qué pagarles, no ofrezcamos el corazón, lleno de alegría y de amor, y sacrificio de alabanza. Pero no tenemos por qué pagarles, no ofrezcamos el corazón, lleno de alegría y de amor, y sacrificio de alabanza. Música Si alguno está conmigo, nueva criatura es, así lo dice el Señor, en su palabra de verdad. Hablemos de santidad, cantemos un canto nuevo, cantemos a sus nombres, por siglos de los siglos. Pero no tenemos por qué pagarles, no ofrezcamos el corazón, lleno de alegría y de amor, y sacrificio de alabanza. Pero no tenemos por qué pagarles, no ofrezcamos el corazón, lleno de alegría y de amor, y sacrificio de alabanza. Música 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 Y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y tú por qué no le cantas, porque está apenas cantando, y tú por qué no le cantas, porque está apenas cantando. Música Te alabaré con música, a Dios, te alabaré con cuernas, a Dios, te alabaré con cuernas, a Dios, te alabaré con cuernas, a Dios. Música Y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan. Cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si las aves cantan, a Dios que está en el cielo, y si ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!